¡Hey! ¿Qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal Bienvenidos y bueno, hoy vengo a notificaros Uy, que gallo me ha salido ahí Vengo a notificaros de que voy a subir Bueno, voy a subir, no voy a hacer un directo Este viernes a las 10 Eh... PM, hora española Y quiero que todos participéis, va a ser un Road to 1000, ¿vale? Acabamos de llegar a los 900, otro gallo Me cago en la puta Acabamos de llegar a los 900 Y quiero llegar a los 1000 ya Y bueno, para incentivaros Lo que vamos a hacer es, si llegamos a 1000 Yo junto a mi colega Luniboo ¡Hola! Vamos a repartir Pokémon Muy OP y legales Tipo Pokémon de evento que solo se repartieron En FireRed o Chinese Con buenos stats Y legendarios O muchas cosas, así que Quiero que os paséis por el Maldito directo Este viernes A las 10 PM, hora española Señoras, chicos Allí os espero Os esperamos, eh Y es una gran oportunidad Para poder obtener Toda clase de Pokémon Que deseáis Dictos Competitivos Exactamente Dictos Lo vamos a pasar de miedo Y os recomiendo Cogeros un vasito Poneros Fanta Coca-Cola O Agüita Os lo vais a pasar de puta madre De verdad Yo de vosotros Entraría Me suscribiría Y a los 1000 Suscriptores ¡Pum! Pokémon para todos Bueno, a medida que vayamos aumentando O sea, entre Entre que O sea, mientras pasa el tiempo ¿No? En el vídeo Pues estaré un ratillo Roomhackeando Y así os haré Un par de spoilers De mi chat Y así pues bueno Me podéis preguntar Lo que queráis Bueno chicos Espero Que participéis En el evento Así que Me voy a dejar De tonta Y adiós Hasta luego Lucas